Si os parece, empezamos. Buenas tardes. Yo soy Curra Cañete y soy parte de la familia de Aipi. Está aquí Manuel, también, nuestro presidente. Y, bueno, doy la bienvenida a muchos que sois ya amigos, igual que Pau. Esta tarde comparte con nosotros este ratito Pau García Grau, que, como os decía, además de ser compañero, es amigo y generoso, porque ya sabéis que las personas que se acercan a esta ventana de Aipi lo hacen de forma totalmente altruista. Y entonces es un gusto y un placer que nos cuentes cosas de eso que tanto tú sabes. Pau ha sido una persona muy viajera, ha estado mucho tiempo en Estados Unidos y ha compartido muchísimo con Robin McWilliam. Y la verdad que ahora mismo es nuestro referente en España en todo lo que tiene que ver con el modelo basado en rutina. Así que para nosotros es un gusto y un placer que nos acompañe esta tarde, Pau. Él ha investigado mucho. Me decía ahora que incluso ha investigado la calidad de vida en India. Ha participado, fijaros, qué diferente a nuestra forma de vida. O sea, que ha investigado mucho sobre lo que supone la calidad de vida y la mejora. De ese concepto, ¿verdad? Que a veces lo usamos así de forma muy ligera, pero que tiene detrás tantísima contundencia. Y lo que va a intentar hoy es, por lo menos así nos lo ha comentado Manuel y a mí al principio, es ver qué hacemos desde atención temprana para contribuir en la mejora de la calidad de vida. Así que yo no me extiendo más. Hay algunas personas ilustres entre nosotros, así que es un placer tener a algunas de las personas que estáis aquí. Así que bueno, luego sabéis que intentaremos hacer un turno de preguntas. Pau ha dicho que va a hablar un ratito. El que se tenga que ir, no os preocupéis, se va a grabar. Pero sí no queremos cortar a Pau para que nos cuente todo lo que quiera. Y ya sabéis que en el chat yo iré tomando notas de algunas de las preguntas que se os vayan ocurriendo a medida que Pau va comentando. Y después las haremos todas, porque aquí podemos estar hasta las 12 de la noche, si se hace falta. Así que Pau, bienvenido y muchísimas gracias desde Aipi por tu apoyo y tu generosidad. Cuando quieras. Muchas gracias, Curra. Bueno, nada, entre todo, lo primero, agradeceros que estéis conectados y conectadas para escuchar esto y después que podamos hablar. Porque el objetivo de este encuentro es, quiero que sea, queremos que sea práctico. Y también agradecer, no me gustaría empezar sin agradecerle también a Aipi en general. Y en concreto también a Manuel por sus grandes ideas y por seguir empujando todos estos encuentros junto con Curra. Y nada, agradecérselo de verdad, porque creo que estamos haciendo una atención temprana súper bonita, gracias al empujo que está gracias al empujo que están haciendo y que creo que vamos en un camino genial y los últimos años exponencial. Entonces yo creo que es de celebrar y el estar hoy hablando de calidad de vida familiar desde los servicios de atención temprana y cómo mejorarlo y cómo contribuir a ello implica que si podemos mirar atrás a cierto camino recorrido, pues la verdad es que es un gusto, ¿no? Es también lo que hemos encontrado en España y qué nos sirve esto en los servicios, qué hacemos desde los servicios para contribuir a esto. Muchas veces la mente nos va directo a qué puedo hacer yo por la familia, ¿no? Para mejorarles la calidad de vida. Pues ya veremos que no solo es eso, ¿vale? Desde el momento de la evaluación, desde el primer momento de los primeros contactos con la familia, ahí ya podemos hacer cosas. Desde la evaluación, cómo evaluamos y diseñamos el plan que tenemos para apoyarles, ahí también es muy importante y eso también es indirectamente contribuir a la calidad de vida. Y todo eso lo veremos y veremos por qué. Voy a compartiros, si os parece, la pantalla. Bueno, me confirmáis que sí que se puede ver y yo arranco. Perfecto, Pau. Perfecto. A ver, aquí. El boli rojo, que no soy nadie sin mi boli rojo. A ver, no, la flecha no. Una pluma. Perfecto. Bueno, pues le he puesto un título tan original como cómo contribuir a mejorar la calidad de vida, ¿eh? Es así de rebuscado el tema. Voy a minimizaros. Soy muy guapos, pero voy a aquí. Aquí. Perfecto. Bueno, pues nada, démosle. Yo he estructurado la presentación en estos puntos. Yo voy a hablar de calidad de vida y es de dónde viene la calidad de vida familiar. Simplemente os voy a contar un poco qué es, de dónde viene y ya directamente nos vamos a poner en calidad de vida de la familia en atención temprana. Y veremos qué importancia tiene y cuán importante es el funcionamiento del niño en esta etapa. Os compartiré algunos resultados de estudios, ¿vale? Sobre todo contextualizado aquí y algunas comparaciones transculturales que hemos hecho. Y qué implicación tiene para los servicios. Y os tengo preparado, pues no sé, una especie de símil, ¿no? Pues para que no se haga muy denso. Y os presentaré las herramientas. ¿De acuerdo? Muchos de la implicación para los servicios, yo lo voy a contextualizar desde el modelo basado en rutinas de Robin McWilliam. Pero que si no implementáis este modelo o todavía estáis en proceso de implementarlo, vais a poder ver y tener herramientas para poder hacer un enfoque hacia mejorar la calidad de vida familiar. Empecemos hablando de calidad de vida, ¿vale? La calidad de vida, la calidad de vida, ¿por qué nos importa? Bueno, nos importa porque hay gente que tiene los ingredientes perfectos para no gozar de una buena calidad de vida, ¿vale? Nos empezó a interesar y además en España hay mucha tradición al respecto. Y nos interesa el estudio y la mejora de la calidad de vida porque había un sector de la población, pues que tiene las condiciones de calidad de vida muy vulneradas. Por el hecho de tener discapacidad. Entonces, en el ámbito de la discapacidad aparece este interés, ¿no? Por estudiarla, ¿vale? Recalca la igualdad entre todas las personas. Y hay muchas personas que no pueden tener una vida igual que los demás, ¿eh? A nivel sociopolítico, de derechos, de acceso a la vida, etc. Entonces, empieza a ser un ámbito de interés y autores, como sabéis, que hay mucha tradición aquí, como Verdugo, que en el ámbito de la calidad de vida ha estudiado mucho y él siempre ha tenido una mirada muy sociopolítica de esto, ¿vale? De derechos, ¿sí? Y los apoyos, los apoyos y los servicios pueden contribuir a mejorarla, ¿vale? Tanto a nivel de participación personal, de brindar apoyos y de ofrecer oportunidades de crecimiento personal. Entonces, se convierte en una misión de los servicios, ¿sí? La misión de los servicios para personas con discapacidad acaba en una calidad de vida. Al final, estamos aquí para eso, ¿no? ¿Y cómo llegamos ahí? Pues a través de los apoyos y a través de los servicios. Bueno, pues coherentemente con estos estudios de calidad de vida individual, muchas veces se hace esa diferenciación individual y familiar. Cuando los servicios pasan a ser centrados en la familia, pues por extensión lógica, aparece un interés por la calidad de vida familiar. Ahora, mi fin último ya no era la persona con discapacidad, sino que es la familia. Entonces, pues es una extensión lógica también. Además, en edades tempranas, pues también, bueno, la calidad de vida individual está estrechamente relacionada con la familiar, ¿vale? En tanto en cuanto, la calidad de vida familiar me permite y me ayuda a desarrollar y configurar mi propia calidad de vida individual también. Tienen una estrecha relación. Bueno, y ahora nos ponemos ya, os voy a contar lo que es la calidad de vida familiar, ¿vale? Se define como una sensación o una percepción dinámica, dinámica, quiere decir que cambia a lo largo de la vida, según la etapa del ciclo vital, ¿vale? Entonces, no es siempre la misma. Puede haber una concepción diferente en edades tempranas y otra en vida adulta, ¿no? Pero bueno, es una sensación dinámica de bienestar de la familia en la que las necesidades del individuo interactúan con las necesidades familiares. Veis aquí la teoría unificada de la calidad de vida de Zuna y colaboradores que tenéis aquí como los círculos concéntricos de Bronfenbrenner, ¿no? Un poquito desde un enfoque ecológico, ¿sí? Que las políticas, los sistemas, los programas, todo puede afectar sobre la unidad de la familia y la unidad de la familia sobre conceptos más individuales del individuo, ¿sí? Entonces, a nivel directo, más directo o más indirecto, pues todo puede afectar a la calidad de vida, ¿sí? Todo este engranaje aquí afecta a la calidad de vida, ¿sí? Bueno, ¿y cuándo hablamos de que podemos tener calidad de vida? Pues siempre se ha definido, inicialmente incluso se decía, se utilizaba más esta definición, que es tú tienes calidad de vida familiar cuando puedes satisfacer tus necesidades familiares, disfrutas de tu vida juntos en tu familia y hacéis cosas que son importantes para vosotros. Y esta definición que veis tan obvia es realmente el indicador de que muchas familias no puedan tener esto que es tan básico, ¿no? Nosotros vemos esto muy básico, pero sabemos que cuando hay familias en atención temprana, muchas veces estas cosas tan básicas cuesta llegar a ellas, ¿no? Bueno, pues entonces, desde el servicio, ¿qué pasa? Pues es especialmente importante en atención temprana planteárselo porque la calidad de vida, ¿eh? La calidad de vida invita, como ya hemos dicho, y a esto apuntaba también Verdugo, la calidad de vida es un constructo que invita y se relaciona con la planificación centrada en la persona, ¿eh? Pero, ¿qué pasa cuando el individuo es tan chiquitito que es de 0 a 6? Bueno, que la calidad de vida de la familia es consistente y coherente con una planificación centrada en toda la familia, ¿no? En un enfoque centrado en toda la familia. Y esto es consistente con el convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, el enfoque de prácticas recomendadas, de incluso de la clasificación internacional del funcionamiento, que sabéis que incluye un apartado especial para el entorno, para la familia, ¿sí? Tiene un enfoque biopsicosocial, ¿sí? También hay recomendaciones europeas, ¿eh? Europeas a nivel de, pues, las prácticas que se recomiendan desde asociaciones europeas. Y, incluso en España, el libro blanco también enfatiza mucho este rol de la familia y esta planificación, ¿vale? Pese a que en muchas ocasiones se queda en una esfera muy teórica, no nos han dicho mucho cómo se hace, ¿eh? Pero, no obstante, sí que a nivel teórico, la calidad de vida familiar parece que es un enfoque consistente, bueno, coherente, perdón, en estas recomendaciones internacionales y nacionales, ¿vale? Os echo una especie de síntesis, no pretendo abrumar aquí, pero vamos al estado del arte ahora mismo. Os echo una síntesis, ¿no? ¿Qué variables influyen en esto? Bueno, pues, la adecuación de los apoyos, ¿sí? El cuán adecuados sean los apoyos a las expectativas y necesidades de la familia. La severidad de la discapacidad es un predictor, es una de las cosas que más afecta, ¿eh? Los ingresos de la familia, el bienestar económico y la solvencia económica también puede afectar mucho a la calidad de vida de una familia. El tipo de discapacidad también, ¿sí? Hay varios estudios que así lo dicen. El tipo de discapacidad es una manera de decirte el tipo de funcionamiento que tenga el niño, ¿vale? Es parecido al nivel de severidad, pero también tipo de discapacidad, ¿vale? No es lo mismo una severidad considerable motora, por ejemplo, que conductual, ¿no? Pues el tipo de discapacidad, veremos que hay ciertos tipos de discapacidad que han dado puntuaciones más altas de calidad de vida, otros más bajas. Que la familia tenga oportunidades para el ocio, para el recreo, para el respiro, ¿eh? Hay estudios que así lo han enfocado. Después, hay cierto consenso, hay muchos. Yo he puesto aquí puntos suspensivos porque yo quería que no me ocupara más de una diapositiva, tú. Pero que las relaciones familiares, muchos lo tienen como una dimensión, otros lo tienen como un factor de la escala, pero en muchos estudios y en muchas herramientas diferentes, muchos equipos de investigación han encontrado lo mismo. Las relaciones familiares es el componente que mayor contribuye a la calidad de vida. La red de apoyos informales, también, ¿eh? El acceso a la familia, a amigos, a vecinos, al contacto con la familia, ¿eh? Es un poco, pues, esa red informal de apoyos es muy importante, ¿eh? Incluso hay algunos que lo han relacionado incluso con el transporte y la autonomía, un poco esta manera, este facilitador de acceso y conexión social, también, con el entorno y la comunidad. Después, muy interesante y haré un poquito de énfasis aquí, un apoyo centrado en la familia, tú, ¿vale? Hay varios estudios, entre ellos el nuestro, que así lo ha encontrado, ¿eh? El apoyo cuando es centro en la familia se contribuye más que cuando no lo es. Número de profesionales, que hay varios estudios, también, yo te pongo ahí puntos suspensivos porque te voy a poner ahora diapositivas. Número de profesionales involucrados en la vida de la familia, también, parece que afecta. Y la relación familia-profesional, ¿eh? Esta colaboración que se hace con la familia, bueno, debe de gozar de ciertas características de apoyo mutuo, de colaboración y de confianza mutua, ¿no? Un llevarse bien y una relación, desde el modelo basa en rutinas lo llamamos como una relación positiva con la familia, otros modelos es más de interacción o colaborativa, pero siempre es un mediador, entre la influencia que hacen los apoyos a la calidad de vida. El apoyo mejor a la calidad de vida, si es un apoyo con buena relación, se podría plantear así. Bueno, pues tengo aquí una diapositiva para enseñártelo tú. El apoyo de la atención temprana puede tener un efecto sobre la calidad de vida, que sería esta línea de aquí, pero a través de esta relación el apoyo puede llegar a mejorarla también, o incluso más. En presencia de esta relación tenemos mayor efecto. Es importante el qué hacemos, pero también de qué manera lo hacemos. Igual que con los niños, igual que con los niños. Hay estudios que dicen que las interacciones que tenían las maestras, que eran más afectivas y relacionalmente eran muy cálidas y cercanas a los niños, hacían que los niños respondiesen mejor a las intervenciones que incluso la propia calidad de las estrategias que ponían en marcha. Los niños responden mejor, pues las familias también mejoran más la calidad de vida si esta relación es positiva y cercana y de confianza. Bueno, dada la naturaleza transaccional de los sistemas familiares, la teoría de sistemas y la teoría transaccional, ya sabéis cómo funciona esto de que al bienestar de la familia puede afectarle el desarrollo, el funcionamiento del niño, pero también viceversa. Es decir, al final no sabemos si el funcionamiento del niño es porque existe un bienestar familiar o el bienestar familiar es porque el niño está funcionando mejor, o las dos cosas. Cuando digo funcionamiento del niño, me estoy refiriendo a funcionar, pero en su vida, a tener más implicación, autonomía y relaciones sociales. Los tres pilares fundamentales del aprendizaje infantil. Por supuesto, no me estoy refiriendo a que el niño funcione en tu sala, en tu sala de terapia o que funcione en las sesiones de estimulación temprana. No, esto es de que el niño funcione significativamente en las rutinas de sus entornos. Es decir, en su escuela infantil, en su casa, en su comunidad. Eso es funcionar. Muy bien. Y es que nosotros desde el modelo basado en rutinas siempre decimos que una familia puede llenar el pulvo de su hijo en la medida en que el suyo esté lleno. Entonces, esta naturaleza bidireccional hay que considerarla. Nosotros, el funcionamiento del niño, desde el modelo y desde la herramienta que tiene el modelo, que ahora os la enseñaré, consideramos el funcionamiento del niño como un factor más. Siempre decimos que es muy importante el funcionamiento del niño para la calidad de vida y hemos basado esto con una serie de premisas de estudios. Sí que afecta y lo podemos ver como que, bueno, Brown y colaboradores y también los equipos del BitCenter también lo han encontrado así, encontraron que las familias de niños sin discapacidad puntuaban mejor que las de las familias con niños con discapacidad. Entonces, el funcionamiento puede ser evidentemente un predictor. Familias con niños con TEA ha sido estudiado y ha sido encontrado como que se asociaba con una salud física y mental de las madres y menores puntuaciones y también de calidad de vida de las madres. En varios estudios sacamos esto. También, bueno, hay otros estudios que dicen que diferentes niveles de funcionamiento han obtenido diferentes puntuaciones de calidad de vida. Entonces, al final nos hace pensar que, oye, es que es un componente muy importante, por lo menos en la primera infancia, ¿no? Otros estudios también dicen que la gravedad de la discapacidad y la gravedad de los problemas de conducta también reciben niveles más bajos de bienestar y de calidad de vida. Varios estudios encontraban esto. Bueno, pues para nosotros siempre decimos que el funcionamiento del niño, ¿vale? Esta escala ahora se llama FACOL, perdonad por el typo, pero no. FACOL, luego os lo enseñaré. Inicialmente era la FACOL, algunos de vosotros a lo mejor la conocíais, de 2013 y en 2017 ya la renombramos y la validamos en España. Veis aquí una asociación horizontal entre herramientas de diferentes equipos. El International FACOL Project, América Estañón, que tienen un procedimiento también cualitativo. El Beach Center también, que tiene una escala muy utilizada, las escalas de Climengené, de mayores y menores a 18 años. ¿De acuerdo? Veis que, por ejemplo, la salud tiene una asociación horizontal. El bienestar económico, estos lo tienen como físico-material, económico. Ves que es una asociación horizontal. Pues siendo una asociación horizontal, vemos que la mayoría de factores confluyen en algo, excepto el funcionamiento del niño, que esta escala es la única que lo tiene, no la tiene el resto. Esta subescala, la llamamos FACTOR porque ya hemos hecho análisis factorial y lo hemos validado así. Tenemos una... Es como pensar en... Mira, para nosotros el funcionamiento del niño es un ingrediente del plato, no un plato aparte. Podríamos decirlo así. Así es. ¿Ves? Ahí marcado en verde. Es como una de las características que hacen a esta escala única en eso. Voy a mostraros algunos resultados de investigaciones que hemos hecho y después me voy a poner ya en qué podemos hacer desde los servicios. Pero para ello necesito exponeros algunos resultados para que veáis por qué y dónde nos puede llevar. De estos estudios, que os lo marco en diferentes colores, hemos podido hacer en varios años, varios años en enfoques diferentes. Por ejemplo, este es el comportamiento de la escala en España, con una muestra bastante amplia de 777 familias. Vemos aquí los factores que incluye, que son relaciones familiares, acceso, información y servicios. Este tiene una serie de ítems aquí, tiene una serie de ítems, un montón de ítems. Este también tiene un montón de ítems. Bueno, lo sabéis. Son agrupaciones de ítems. Este otro factor es de funcionamiento del niño, situación general de la vida y el índice total de calidad de vida. Te lo pinto con otro color. Muy bien. Veis el comportamiento este y veis que primeramente el funcionamiento del niño es el factor más bajo, el que menos puntúa. Entonces, llama la atención que lo consideramos en la medida y además parece ser bastante importante. Y el que más alto puntuaba eran los ítems relativos a las relaciones familiares. Y esto va en la línea de muchos estudios que así lo dicen. Entonces, también tenemos esa validez de constructo convergente también porque vamos en la misma línea de otros estudios. Otro resultado que a lo mejor os gusta son las prácticas que son centradas en la familia versus prácticas que no eran centradas en la familia. En nuestra muestra, ya habéis visto que era muy amplia, teníamos centros que estaban iniciados en un proceso de cambio y que, bueno, mientras que otros no. Otros participaron en el estudio y no eran centros que fueran centros en la familia todavía. Bueno, las prácticas que los centros, los profesionales que participaran de estos centros, que son las más claritas, vemos que estaban más altas, siempre puntuaron por encima. Y especialmente eran grandes en el factor de las diferencias de acceso a información y servicios. En toda la escala puntuaron más bajo los que no eran centrados en la familia. En consecuencia, en el índice total de la escala también fueron bastante grandes las diferencias. Esto, teóricamente, ya estaba establecido. Había muchos autores que decían, bueno, si tenemos un enfoque centrado en la familia, pues lo lógico, lo que esperamos que pase es que tengan más calidad de vida. Pero no teníamos muchos números al respecto. Ahora, gracias, bueno, hay algunos estudios, ahora empiezan a emerger más, pero el estudio de Davis, o el nuestro, que desde 2014 ya tenemos algunos pequeños estudios, esto venimos estudiando y encontrando siempre lo mismo. Otros resultados que os voy a poner aquí era el número de profesionales. ¿Vale? Mirad, esto es un profesional, dos profesionales, o tres o más profesionales. Pues mira lo que le pasa a la calidad de vida, ¿no? Realmente, a mí no me gusta poner gráficos de línea, pero en este caso lo he puesto para que lo vierais más claramente, ¿no? La línea se suele utilizar para el tiempo. Pero justamente también es en el funcionamiento del niño. En un niño funcionaba peor que cuando había muchos profesionales, tres o más, que cuando solo había un profesional de referencia. ¿Sí? Tiende a bajar. Ahora, luego podemos degranar esto y os explicaré a lo mejor también porque el nivel socioeconómico, justamente todo lo contrario, en bajo, medio y alto, pues cuanto más nivel socioeconómico, pues la calidad de vida también tendría a aumentar. Y el tipo de familia, si era monoparental o diparental, pues evidentemente la carga en la crianza de una sola persona, pues evidentemente tenía una percepción total de la calidad de vida familiar más baja, ¿eh? Más baja. En estos casos, pues tienen que afrontar todas estas cosas que de normal una familia con dos adultos, pues puede, las tareas de crianza o de vivir la vida puede recaer sobre el otro, ¿no? Muy bien. La discapacidad, el tipo de discapacidad, tenemos aquí muchos tipos, disculpad que no lo traduje, pero es discapacidad intelectual, motriz, prematuridad, retraso generalizado del desarrollo, del habla, TEA y otros, ¿no? Que tenían una N más reducida. Aquí lo que llama la atención es precisamente esto, ¿no? Los niños con TEA. Las familias de niños con TEA puntuaba bastante más bajo pensar que es una escala sobre 5, ¿eh? Y esto no es en un factor en concreto, esto es en el total de la escala. Esto es, bueno, pues un indicador de que las familias de niños con TEA puntuaban significativamente más bajo. No os he puesto tamaños del efecto tampoco por no marear, porque... Bueno, aquí esto, tranquilos que lo voy a interpretar con vosotros, ¿eh? No es para abrumar, es también para que veáis que en diferentes estudios y en diferentes aproximaciones metodológicas, ¿eh? Hemos encontrado lo mismo. Mirad, esto es un modelo, este de arriba, hasta este de arriba, es el, digamos, el modelo base, ¿no? El modelo base, donde tenemos familias con puntuaciones altas y bajas de calidad de vida familiar. Por un lado, hemos seleccionado las altas, solo las altas, el 100% de altas, el 0% de bajas, ¿vale? Y por otro lado, hemos seleccionado solo las bajas, ¿eh? Este de aquí es solo para las familias que tenían una baja calidad de vida. Bueno, pues, ¿qué ha pasado aquí? Pues vemos que lo que caracterizaba a una baja calidad de vida era, evidentemente, puntuar bajo en tener una baja situación general de la vida, un bajo acceso a los servicios, un bajo funcionamiento del niño y bajas relaciones familiares. Pero además de las variables que teníamos de estudio, una baja calidad de vida venía predecida por tener varios profesionales involucrados, múltiples profesionales en vez de uno, y no tener, no estar recibiendo apoyo de una atención temprana basada en rutinas, ¿no? Por aquel entonces el modelo basada en rutinas lo llamábamos atención temprana basada en rutinas, ¿no? Ahora se llama modelo basada en rutinas. Bueno, pues, como comparamos, aquí sí que era un profesional el que, bueno, yo creo que queda claro, ¿no? El tener múltiples profesionales y no recibir atención temprana de un modelo que fuera centrado en la familia. En este caso fue el modelo basada en rutinas, ¿no? Entonces, lo comparamos directamente, ¿no? Al modelo basada en rutinas con otras familias que no lo recibieran. Solo para recordaros que el modelo basada en rutinas es centrado en la familia entre otras cosas. También es de entornos naturales, tiene un enfoque transdisciplinar en el que un profesional de referencia es el que es el que articula y es el que conecta la familia con el resto del equipo, ¿vale? Tiene un enfoque ecológico y sistémico y esto es una característica muy importante que está enfocado en la funcionalidad, ¿sí? Implicación, autonomía, relaciones sociales y que los objetivos sean factibles, medibles, ¿vale? Basados en la participación. Entonces, esperamos resultados en ambos, en niños y en familias, confianza, competencia, calidad de vida familiar, etcétera. Bueno, pues ahora, habiéndoos presentado un poco las características que tiene el modelo, veamos algunas comparaciones que hemos hecho transculturales, familias españolas y familias de un programa que recibía el modelo Basanrutinas, ¿sí? Aquí están los factores de la escala y el índice total. Bueno, pues lo que vemos es que tenemos una bueno, no sé por qué os he marcado esto, sí que el acceso a información y servicios fue el más alto en ambos países, ¿vale? Y el más bajo fue el funcionamiento del niño en ambos países, pero como veis en España era más bajo que en Estados Unidos y aquí lo pone, esto, todo lo que sea por debajo de punto 0,5 es estadísticamente significativo. Entonces, hubo mucha diferencia, ¿vale? Esto es un estudio que creo que este era más pequeño en 2014 donde vimos pues esto es de forma más visual. En Estados Unidos que era el modelo Basanrutinas puntuaban por encima, ¿no? Bastante más. Especialmente aquí, mira las diferencias que hay en el funcionamiento del niño. Podéis pensar, Pau, es que hay situaciones políticas, laborales o de, no sé, de otros factores, ¿no? que pueden influir muy bien, pero al funcionamiento del niño. Pues a lo mejor también entiendo que el acceso a servicios, ¿no? No sé, o que otro factor, que me digas otro factor, pero el funcionamiento del niño no estaba tan sujeto a cambios culturales como para un niño participando en su casa. Muy bien. Otro estudio que comparamos también atención temprana que fuera basada en rutinas, de otro, bueno, de programas, otro estudio con otra N, vimos también que el patrón era el mismo, ¿vale? Diferencias entre ambos bastante, en este caso no tanto en el funcionamiento del niño, sino por igual, o sea, en toda la escala había más diferencia, ¿no? Otra comparación, en este caso, este lo he sacado curiosamente de mi tesis doctoral, esto ya no es para irnos a otro país, esto ya es centros, centros en la familia versus no centrados en la familia en España, sin irnos de aquí, ¿vale? Y los que sí que eran centrados en la familia, los naranja, puntuaron, como veis, más alto en todos ellos, ¿sí? El más alto, el más alto de los que eran centrados en la familia fue acceso a información y servicios, pese a que tenían un profesional de referencia, esto nos debe hacer reflexionar, y el funcionamiento del niño de los no centrados en la familia fue el menos puntuado. Bueno, otro resultado que tenemos, que no solo pasa aquí lo de los profesionales, mirad que tenemos, esto en otro estudio también de Estados Unidos y España, el patrón de lo de los profesionales pasa en otros sitios también, mirad, un profesional, dos profesionales o tres o más, ¿no? Un profesional, dos profesionales o tres o más, ¿sí? Mirad la tendencia, la tendencia a bajar, a alejarse, disminuye, mirad estas, tanto en las barras azules que es en Estados Unidos como en España, la tendencia es a bajar, la veis, ¿no? Yo creo que lo estoy pintando, pero la tendencia es, es que yo también pinto mal, pero que la tendencia es a bajar, cuantos más profesionales pasa tanto en Estados Unidos como en España en todos los lados, ¿tú? ¿Vale? Es un patrón similar y estadísticamente significativo. Entonces, desde el servicio, ¿tú qué hacemos? Bueno, ¿cómo encajamos estas cosas? Nosotros, desde el modelo basado en rutinas, como sabéis, empezamos evaluando las necesidades a través de, a través de un procedimiento que se llama la entrevista basada en rutinas o EBR y determinemos una serie de, de, un plan de trabajo, ¿no? Con la familia que nos ayude a ese plan de trabajo a articular una serie de visitas que las centramos en el apoyo. Pues bueno, utilizar, utilizar la calidad de vida familiar medida con FACO para considerar con la familia ciertos aspectos que nos pueden ayudar a apoyar de manera más individualizada. ¿vale? Más adecuada al nivel de, bueno, de las necesidades de la familia. ¿Sí? Con esto lo que contribuimos es a mejorar la calidad de vida familiar pero también el funcionamiento del niño. ¿Sí? Mejoramos la calidad de vida familiar en la que el funcionamiento del niño es parte del plato. ¿Sí? Como hemos dicho antes. Vamos a ver qué hacer desde diferentes puntos. ¿Vale? ¿Qué hacemos desde el servicio cuando estamos para comprender la ecología familiar? ¿Qué hacemos durante la evaluación de las necesidades? ¿Qué hacemos en el plan? ¿Y qué hacemos durante las visitas? Estos consejos son desde el modelo basado en rutinas. Os voy a poner el símil. Yo no sé si habré dado en el clavo en este símil pero bueno, es para que lo veamos con un ejemplo aplicado. ¿Sí? El ejemplo va a ser una familia que se quiere montar su jardín en el balcón. ¿Tú? Su proyecto de jardín. ¿Sí? Venga, pues vamos a poner cada ejemplo desde este símil. La ecología familiar ¿qué decimos que es? Pues bueno, el conocerla y comprenderla es importante para ver con qué contamos. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Es saber qué conexiones tiene la familia. ¿Vale? Los apoyos informales esto es un ecomapa. Esta es la familia y esta es su red de apoyos. La dibujamos siempre arriba. ¿Vale? Pues bueno, algunos datos. El apoyo de otras personas como familia, amigos y vecinos, la falta de apoyo ha sido identificada como muy importante y recibir bajas puntuaciones en calidad de vida familiar. es decir, claro que si las tuvieran hubiesen puntuado más altas. Ha sido como el no gozar de estos apoyos un responsable de puntuaciones bajas en algunos estudios. Bueno, además sabemos que los apoyos informales son los que más contribuyen al bienestar familiar. Aquí hay mucha literatura de por medio. Las relaciones y la red social de la familia además nos permite identificar el aislamiento o riesgo de aislamiento. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tener estas cosas en cuenta. Entonces, ¿esto qué consecuencia tiene? Ah, bueno, espera. Bueno, los apoyos sociales están relacionados con un resultado positivo de la atención temprana. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer con respecto a los informales? Bueno, pues yo aquí os tengo puesto que considerar a toda la familia nuclear y también extensa, así como amigos, considerarlos, saber que están, saber recurrir a ellos. Otro consejo, usar el Ecomapa, que muchas veces se utiliza el Ecomapa, lo hacemos el Ecomapa y lo guardamos en un cajón y no nos acompaña a las visitas. El Ecomapa es un material de las visitas, ¿vale? Entonces, utilizarlo. Cuando se está hablando de algo, saca el Ecomapa. ¿Quién nos puede ayudar a esto? ¿Vale? ¿Quién conoce? La familia tiene que animar a la familia a recurrir a sus propios fuentes de apoyo, ¿vale? Resolución de problemas, que tiene que resolver los problemas recurriendo a sus propias fuentes de apoyo. Tener en cuenta la intensidad y la calidad de estos apoyos de cara a pensar en posibles soluciones o posibles estrategias. ¿Vale? Y también implicar a las partes que puedan beneficiarse del conocimiento de estrategias. Imagínate que los abuelos paternos son los que pasan muchas horas con el niño, pues que a lo mejor ciertas estrategias conviene que algún día en la visita los abuelos también pueden estar o los abuelos maternos o quien sea, ¿no? Pero podemos también implicar a varias partes interesadas, ¿no? En algunas estrategias. Bueno, pues dentro del símil de que la familia se quiera preparar un jardincito, recurrir al lecomapa sería como, Ale, ¿con qué sol contamos? ¿Qué horas de sol tenemos? Es un poco el análisis del entorno, el análisis de ahí fuera, ¿no? ¿Con cuánto sol contamos? Es un poco el símil para el caso del jardín. Vamos a los intermedios. Los intermedios sabemos que son cosas que la familia hace, que ya no son amigos directos, son cosas que la familia hace en su tiempo libre y también el trabajo, existencia del trabajo. Bueno, pues el trabajo es un predictor del bienestar económico y de apoyo material. Entonces, claro, evidentemente hemos visto antes que uno de los predictores era el salario, ¿no? No vamos a preguntar por el salario, pero sí que queremos aquí incluir el trabajo, ¿no? y el número y tipo de actividades de ocio también. Hemos visto que el ocio, el tiempo de respiro también está relacionado con calidad de vida y calidad de vida familiar. Y la solvencia económica, pues ya sabemos que hay estudios que dicen que es un predictor uno de los principales, ¿sí? Entonces, hay que recogerlo. ¿Cómo se traduce esto en nuestro símil? Pues con el sustrato, Con los nutrientes, con el agua que ponemos qué es lo que riega esta planta, qué es lo que riega nuestro jardincito, ¿vale? Entonces, es un poco, claro, el símil del trabajo, ¿no? El trabajo es lo que hace que esta familia, pues, pero es el sustrato, es el sustrato, ¿no? Sería un poco el símil, ¿sí? Además, podemos contribuir, pues, colaborando con la familia, ofreciendo información sobre ayudas, procedimientos o cualquier tipo de servicios que ellos puedan recurrir, si son aplicables por el servicio ese, en el caso de que no haya trabajo, lo que sea, ¿no? Y, por supuesto, que podemos contribuir a otros objetivos familiares y, muchas veces, no hay una conciliación o un salario adecuado que la familia le gustaría cambiar y podemos estar ahí para incluirlo en el plan y lo que ellos necesiten, ¿sí? Para tenerlo como una meta, pero una meta familiar. Y, finalmente, tenemos los apoyos formales. Los apoyos formales son los servicios de toda la familia y, en concreto, también para el niño o la niña, pero, en general, de la familia. Entonces, podemos identificar si hay ciertas necesidades cubiertas, si hay falta de profesionales, pero, ojo, cuidado con múltiples profesionales, ¿sí? Entonces, ¿vale? Por ciertos estudios que ya hemos visto, que yo soy un poco pesado con esto, pero, pero, ostras, es que afecta, ¿vale? Muy bien, entonces, los formales, ¿los formales qué son? Pues, mira, es un servicio, es un servicio, es la abejita, los formales son la abejita, tú. Es un servicio que tiene la flor, pero, ojo, con muchas abejas chupando de la misma flor que la dejan seca, ¿sí? Sería un poco como el símil. Bueno, entonces, hay que asegurar que existe un suficiente acceso a servicios, es una dimensión fundamental, ¿sí? Hay que interpretar con la familia información de diversas fuentes también, porque, lo decía Dunst y lo decía en varios estudios, que una de las cosas que más afecta son los mensajes contradictorios y cruzados e inconsistentes de muchas fuentes, ¿no? Coordinarnos con servicios, muchas veces el profesional de referencias es el rol que tiene, el saber un poco el entorno este de la familia y hacer un poco de nexo y ayudarles, ¿no? Y contribuir dentro de la medida de lo posible a reducir duplicación de servicios, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de, bueno, ya hemos comprendido la ecología de la familia, la conexión de la familia, ahora vamos a evaluar las necesidades, ¿eh? Podéis evaluarlas de varias maneras, nosotros desde el modelo basado en rutinas utilizamos la EBR, la entrevista basado en rutinas, tiene el propósito de crear una relación positiva con la familia, ya os he dicho, ¿por qué? Porque la relación positiva precisamente es uno de los predictores de la calidad de vida familiar, ¿sí? Esto es el inicio de un camino. Pretendemos obtener una lista amplia de objetivos funcionales y familiares, ¿sí? Funcionales son para los niños, objetivos que les funcione en su día a día, las habilidades que tienen que aprender y familiares, que les contribuyan a lograr cosas importantes para ellos, ¿sí? Y, por supuesto, la EBR tiene como principal también objetivo, obtener mucha descripción de funcionamiento, ¿no? Este procedimiento es el que nos permite evaluar las necesidades en el nuestro símil, las necesidades de cada tipo de planta, ¿no? Piensa que vamos a elaborar un plan, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué necesidades hay, qué necesita esta planta, qué necesita la otra, para ver cuál se acopla mejor a nuestro jardín, ¿vale? Muy bien, cuando ya sabemos las necesidades, vamos a elaborar un plan, ¿sí? Ya la familia ha decidido qué quiere cambiar, la hemos ayudado a identificar habilidades en rutinas y vamos a elaborar un plan de apoyos. Bueno, el plan de apoyos en el símil nuestro sería como elaborar un plano del jardín que queremos, ¿sí? Yo aquí he puesto una flor extra porque, bueno, es un documento vivo, ¿no? El PIAF es un documento vivo. ¿Vivo qué quiere decir? Pues que si surge cualquier cosa se puede añadir un objetivo si la familia así lo desea, ¿no? Inicialmente teníamos un plan con 10 objetivos, pero bueno, durante la intervención ha surgido otro y se puede añadir. ¿Sí? Entonces, está abierto a modificaciones, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es, pues, animar a la familia a escoger los objetivos para trabajar, incluir objetivos familiares, incluir otras preocupaciones, ¿sí? Y siempre, siempre con criterios de medición y monitoreo, ¿sí? Porque una de las cosas que más contribuye a una familia a gozar de calidad de vida y de ver que es precisamente que el niño funcione mejor. Entonces, vamos a hacer que el niño participe más y mejor en su día a día. ¿Cómo lo hacemos? Pues, monitoreando las cosas que hace, midiendo y haciendo metas alcanzables y en rutinas. Bueno, durante las visitas, ¿cómo lo hacemos durante las visitas? Pues, bueno, esto es ponerse los guantes de trabajo, ¿eh? Porque durante las visitas todo el mundo se pone aquí los guantes, ¿vale? cualquier cosa que necesiten las familias hablar. Aquí es donde vas a ofrecerles la posibilidad de escoger de qué vamos a hablar, de qué queréis hablar, qué necesitas hoy, ¿sí? Hay que construir la capacidad de la familia, ¿sí? Esto va a generar confianza y competencia, ¿sí? Y ellas dos se retroalimentan, ¿eh? Cuando una familia es más competente y tiene más competencias, pues, tiene más confianza, está más seguro, ¿eh? Y con la confianza de implementarlas va adquiriendo competencia, ¿no? Es como un poco una relación bidireccional ahí. Consejo, céntrate en habilidades funcionales, en la participación del día a día, ¿vale? Cosas que puedas concretar, cosas que el niño va a necesitar en su día a día, ¿sí? Y trabájalo en el contexto. Y, por supuesto, trata objetivos familiares, muestra interés por cómo van con esos asuntos y habla con ellos si así lo desean los padres. No olvides siempre el principio del cubo. Una familia no puede llenar el cubo de su hijo si el suyo no está lleno, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que pasa durante las visitas es los guantes, ¿no? de trabajo. Además, durante las visitas sucede el apoyo, ¿eh? Sabéis que la intervención sucede durante la semana, ¿eh? No en la visita. El apoyo es lo que sucede en las sesiones, el apoyo. La intervención es en la semana con la familia. Entonces, el apoyo son los materiales estos, ¿sí? En nuestro ejemplo, el dar apoyo es apoyo material, informacional y emocional, ¿sí? Hay estudios que dicen que, por ejemplo, el enseñar a la familia estrategias, intervenciones, información sobre discapacidad, información sobre el desarrollo de su hijo, etcétera, y sobre todo información de técnicas o estrategias que pueden hacer contribuye, contribuye al bienestar familiar, ¿sí? Y a la calidad de vida. También, el apoyo emocional es uno de los pilares de esta relación positiva que era una mediadora, ¿os acordáis al principio? Entre el apoyo y la calidad de vida, ¿sí? El bienestar emocional y la calidad de vida van muy relacionadas. De hecho, el bienestar emocional es uno de las dimensiones y uno de los factores en la escala de varias de las herramientas que os hemos mostrado. Bueno, pues, tras la intervención anualmente mejor, una vez al año, evaluamos la calidad de vida. Esto es un pre y un post, esto necesita tiempo, es un resultado distal. ¿Qué significa? Pues que en tres días no vas a mejorar la calidad de vida de nadie. Es simplemente que tengas presente que a final del año o después de 12 meses de intervención, pues, lo puedas volver a medir y se espera que hayas contribuido, si has hecho todas estas cosas, si tienes un enfoque a ayudar a la familia y a apoyar a la familia de este modo. Entonces, esto es el jardín contra viento y marea, el proyecto de jardín que teníamos, pero cuando implementamos estas cosas, analizamos cómo está el tema del sol, cuáles son las mejores zonas, compramos el mejor sustrato, lo regamos y hemos los pros y los contras de todos los tipos de flores, ajustamos el número de profesionales, tenemos un buen plan y lo implementamos y nos ponemos a trabajar con un buen plan, pues, lo que se espera es que el jardín contra viento y marea ahora sea un jardín con apoyo. Y el jardín con apoyo, pues, bueno, tampoco te he querido poner ahí el del Buckingham Palace este o como se llame, simplemente te he puesto uno normalito de una familia que lo tiene ahí aseado y que tienen el jardín que quieren tener, es el jardín que ellos quieren tener. Muy bien, pues, ya más allá del símil, indicaros que la herramienta que desde el modelo Basant Routinas manejamos se llama Fake Wall, es la que inicialmente era Fake Wall, la teníamos en inglés y a través de varios estudios de validación, hay varios artículos por ahí de diferente naturaleza y en diferentes muestras, pero la hemos validado, está ya lista, está mejorada tanto en inglés como en español, pero la tenéis, ¿vale? Tenéis que entrar al EIIO de la Universidad de Alabama, la tenéis ahí colgada, la podéis utilizar. Como veis, dentro de cada son ítems muy cortitos que se puntúan de 1 a 5, ¿vale? Cada uno tiene un superíndice, este tiene un 1, este tiene un 2, ¿lo veis? Un 1, un 2, cada ítem te dice a qué dimensión pertenece y bajo hay una nota de página que te pone 1, relaciones familiares, los 2 son acceso a información y servicios y 3, es funcionamiento del niño, solo tienes que hacer la media de la media de los ítems, la media de los ítems que tengan un 1, la media de los ítems que tengan un 2 y la media de los ítems que tengan un 3. En paralelo es una escala de 39 ítems en la versión española de España y una versión de, y tiene 40 ítems en la versión de española latina, ¿vale? Pierde un ítem en España por cuestiones culturales, recibían muchas respuestas en blanco y no eran consistentes las respuestas, ¿vale? Entonces, simplemente escoge la que más se te acopla por cultura que es 39 España y 40 Latinoamérica y, nada, simplemente la media de los 39 o la media de los 40 te dará el índice global de calidad de vida. ¿Cómo y para qué usar? Cuando yo lo mido, ¿vale? Yo lo mido y paso los resultados y yo tengo ya mi propia gráfica y mis propios resultados. Muy bien, ¿pero para qué me sirve, no? Bueno, esto me puede servir para discutir los resultados con la familia, para identificar las fortalezas y necesidades también y poder individualizar apoyos y para evaluar el programa, ¿eh? Porque la calidad de vida es una medida indirecta de, mira, de esto, de la calidad del servicio. Si mi servicio es centrado en la familia, mi calidad del servicio se mide con la calidad de vida de esta. Y tú me dirás, Pau, ¿no es el funcionamiento del niño? Si somos atención temprana, y yo, muy bien, ¿pero por qué mejora la calidad de vida? ¿Es posible que mejore la calidad de vida sin mejorar el funcionamiento del niño? Y la respuesta es que no. Es un factor muy importante y la naturaleza bidireccional de esto nos lleva a pensar que si mejora la calidad de vida es que mejora el niño. ¿Sí? Y también puede utilizarse esto para políticas, para diseñar programas en el campo de la discapacidad. La calidad de vida nos permite esto. Esto es lo que podéis esperar cuando empecéis a monitorearla. Estos datos son del HICBI program del SISKIN Center de hace unos años, ¿no? Pero aquí se monitoreaba la calidad de vida y esto es un año, el segundo año y tercer año, ¿no? Al principio vais a ver más escalón y después la tendencia es a la alza, ¿no? Pero cuando más escalón vais a notar es en el primero, de año uno a año dos, ¿no? Al principio. Luego las familias van siendo solventes y la tendencia es a seguir subiendo, pero esto es lo que os encontraréis, que el primer año hay más escalón. Cuando te preparas un Excel con las respuestas de FACOL entras las respuestas de la familia, esto es familia uno, este es familia dos, familia tres, familia cuatro, ¿no? y pones todas las puntuaciones, pues aquí te puedes hacer la fórmula de que sea la media de los ítems, ¿no? Y también una columna para el total, que es la media de los treinta y nueve o la media de los cuarenta. Es bastante sencillo y puedes, pues, te montas tu gráfica. Esta es la familia A. La familia A, ¿qué te llama aquí la atención? Bueno, pues a mí precisamente me va la atención aquí, que es su percepción de acceso a información y servicios es muy baja y a lo mejor puedo coger el cuestionario, ir allí, sentarme con la familia y decir, me llama esto la atención, he visto esto, leéis los ítems que han puntuado muy bajos, ¿qué pasa por aquí? ¿os podemos ayudar? ¿qué es algo que quieres que trabajemos? No sé, puede orientarte a apoyar a la familia mejor, porque en este caso la familia A está percibiendo esto de manera especialmente baja en comparación al resto, ¿no? es solo un ejemplo. Vale, y después hay otras herramientas, y esta ya es la última diapositiva, como por ejemplo la FAMCON, bueno, CONFAM, confianza familiar, la confianza, sabemos que es el escalón, la confianza y competencia es el escalón previo, ¿no? a la calidad de vida, ¿sí? A través del empoderamiento, ¿no? de la familia, que sería como el vehículo, el coche en el que os montáis en esta aventura, el empoderamiento es el coche en sí, ¿no? y que la familia lo conduzca. Y después, las paradas que vas haciendo para hacer la compra son la confianza, son la competencia, y ya cuando llegas al chalet para comer la paella y aparcas el coche, es porque ahí ya hay calidad de vida, ¿no? O sea, un poco, el vehículo es el empoderamiento y las cosas que vas adquiriendo a través de eso, confianza y competencia. También está en español y también tenéis en esa web. Nos interesaría también que nos comunicarais si estáis utilizando estas herramientas para ver cómo os va o si necesitáis algo. Consideraciones finales, va, que me he tirado casi una hora aquí. Atender a los recursos y a la red de apoyos es importante. Estos son los take home messages, ¿eh? Dos, hay que brindar apoyo, información, apoyo emocional y apoyo material, ¿sí? Tres, familias con TEA, monoparentales, de bajos niveles socioeconómicos o familias sin tiempo para respirar, especial atención a necesidades específicas de apoyo, ¿sí? Claro que siempre hay que individualizar, pero si tenemos familias con algunas de estas características o con varias, especial atención. ¿Sabéis que ahí puede pasar? Este puede estar pasando algo y pueden tener todos los ingredientes para tener una calidad de vida baja. Número de profesionales, ¿qué hacemos aquí? Pues ya sabes, profesional de referencia o cuantos menos, mejor tú. El servicio, pues que sea centrado en la familia. Me da igual, modelo basado en rutina, el primary coach approach, family guided routines based early intervention, el que quieras tú, elige uno, escoge uno que están para eso, te van a ayudar a implementar estas cosas, pero elige uno y comprometete con ese uno, ¿no? pero que sea centrado en la familia, lo hemos visto en muchos estudios. Seis, empoderar y construir capacidades, ¿vale? Esto es lo que va a aumentar la sensación de control, confianza y competencia y también podéis medirlas con Famcon. Y evaluar la calidad de vida para individualizar mejor los apoyos, lo que decía yo de interpretarlo con la familia también. Y todo esto no tiene ningún punto si no te lo planteas, el primer paso es plantearte la calidad de vida como un indicador de éxito en tu programa. ¿Qué hago yo para a partir de ahora contribuir más a esto? Muy bien, lo primero, proponértelo. Proponértelo como objetivo anual, ¿vale? Y medirlo. Y a partir de ahí tenerlo en mente siempre. ¿Sí? Pues creo que ya he acabado y me he tirado una hora. Vale, me he tirado una hora. Me he tirado una hora. Yo lo siento mucho trasladarme por las preguntas que tengáis. Yo me pongo a hablar y no paro, pero así se lo hemos contado. Bueno, Pau, no esperábamos menos. No esperábamos menos de ti. Bueno, el ejemplo del huerto ha sido un antes y un después. Súper claro. Bueno, hay dos preguntitas, ¿vale? Una compañera que no sé si luego como ha hecho la pregunta al final, o sea, al principio, pues yo creo que a lo mejor en tu intervención le has ayudado, pero dice prácticas concretas para empoderar a las familias desde atención temprana. Creo que en la última parte has comentado algo, pero en fin, pues lo que tú quieras comentarle más. Prácticas concretas para empoderar a las familias desde atención temprana. Vale, a ver, aquí lo que tenemos es, sí, el empoderamiento es, digamos, el vehículo, ¿no? Que nos lleva ahí. Realmente, el empoderar, muchas veces lo he visto como un concepto bastante de aprendiz, ¿no? Como de enseñanza. Te empodero porque te estoy enseñando cosas. No tenemos que tener esa percepción tan de enseñanza y aprendiz, ¿no? Dar poder, el empoderar es dar poder, es ese rol que antes tenía el profesional, ahora es un conduce tú, ¿no? El ejemplo que he puesto de, mira, yo me voy a la isla, a una isla y es un archipiélago. Vamos a hacer paradas en varias islas, ¿no? Es, nos subimos en la lancha, pero la conduces tú. Es el empoderamiento, es la llevas tú y yo estoy aquí contigo. Y es el barco en sí. Y vamos a hacer una primera parada en la isla de la confianza. Y una segunda parada en la isla de la competencia. Y destino final, la calidad de vida, ¿no? Pero el empoderar, prácticas concretas de empoderar pueden ser el participar activamente en elaborar un plan. No lo hago yo, lo hacemos los dos. Me cuentas tú qué necesitas. Priorizas tú las cosas, ¿sí? Todas estas prácticas concretas, ¿vale? El plan de apoyos tiene cosas que tú me has dicho y que yo te ayudaré y yo y mi equipo te ayudaremos a que esto funcione mejor. Tú me vas a contar cómo es tu día a día. Esas son las prácticas concretas. A la hora de hacer las visitas, no decir, venga, vamos a hablar de esto y dame el niño. No, es un, ¿qué tal esta semana? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo está yendo esto? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Qué más necesitas? ¿Puedes enseñarme cómo lo has estado haciendo? ¿Eh? El dar consejos, ir construyendo esas habilidades para cuando yo no esté, tú poder funcionar, que somos un servicio que es precisamente para esas cosas. Esas cosas son el empoderamiento. Darle un poder a la familia que antes se lo estábamos negando. ¿Sí? Pero es el vehículo, ¿vale? Gracias a que ellos tienen ese rol activo que ellos pueden elegir, pueden seleccionar, pueden tal. Por eso no lo medimos desde el modelo que vas a rutinar. Ya las hay existentes de medidas de empoderamiento. Pero el cuánto poder te estoy dando para elegir o el grado de implicación tuya en el servicio realmente no nos indica nada si no hay una confianza y una competencia. Si no te estoy enseñando yo competencias de manejo, por ejemplo, con tu hijo. O si no te sientes confiada o confiado en implementarlas. Entonces, realmente la medida que nos interesa es cómo te sientes. Si has aprendido estrategias, si puedes manejar tu día a día. Es un poco lo que nos interesa. Entonces, desde el modelo basado en rutinas no hemos fijado tanto en empoderamiento porque es el vehículo, digamos. Prácticas concretas también serían dar apoyo, brindar apoyo, dar información a la familia, saber interpretarlo con ellos. Si quieren información sobre la discapacidad de su hijo, saber qué información podemos darles y sobre todo qué fuentes pueden buscar. No estás empoderando nada, por ejemplo, si dices mira, un artículo te lo he traducido, está aquí súper simple, te he hecho una infografía y yo no sé qué, soy súper centrada en la familia pero estoy haciéndolos paudependientes. Claro, eso no es la dirección que nos interesa. La dirección que nos interesa es ayudarles a interpretar cosas, darles información de dónde están las fuentes fiables que les interesan y estar ahí para acompañar. Es un poquito eso. Prácticas concretas yo creo que serían esas, desde la evaluación hasta las visitas. yo tampoco quiero enrollarme pero vamos que iría por ahí. Perfecto. Otra compañera decía que sería interesante profundizar en la FAMCON que quizá otra sesión pues sería bueno. Así que Manuel. No sería tan amplia, no me enrollaría tanto. Bueno, pues nada, hacen esa sugerencia. Alguien también comenta que si ves que sería interesante pues valorar un poquito esa calidad de vida familiar cuando la familia accede a la entidad, al servicio de atención de emprendedores y luego verlo al año. Sí, así es como lo hacemos. Digamos que entran, determinamos o no, depende del centro, la elegibilidad pero en el momento ya sabemos que se queda en el centro, bueno, que se queda en el servicio. bueno, pues sí, 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 la línea base. Sabemos con qué calidad de vida entra esa familia y precisamente si no lo hacemos y solo lo hacemos al final del primer año si tener un pre, ese gran escalón que hay entre tiempo uno, entre línea base y final de curso es el gran escalón que hay, el primer año. Después la tendencia es seguir subiendo pero la máxima diferencia la vais a ver de la línea base de cómo entran al final del primer año. porque es el año de construcción de más capacidades, después ya se van haciendo más solventes, manejan mejor sus vidas de manera más autodeterminada, etcétera. Pero sí, 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 por supuesto, al entrar y después cada 12 meses. Estupendo. Bueno, Raquel, lo tengo que leer, aparte de estar conmigo muy de acuerdo en el ejemplo del jardín, pues hace un comentario que voy a leer, ¿vale? Dice, lo del número de profesionales lo he vivido en primera persona con mi hija. Cuantos más profesionales tenía, menos respondía y desde que trabajamos con una sola profesional y con práctica basada en la familia en casa, hemos ganado todo en calidad de vida y en resultados, ella y toda la familia, una sola profesional pero con un equipo y con un equipo detrás. Así que bueno. Pues muy bien, me alegro. Me alegro que haya podido experimentar ese cambio, que el cambio sea para mejor y que, sí, que nos haga pensar, porque dices, no, mira, he tenido yo mala suerte con la muestra, casi 800 familias, eso es mucho en atención temprana, tanta participación, yo tuve la suerte de que participaron mucho, pero después en Estados Unidos también y en India también en la tesis doctoral de mi alumno Enric y yo creo que, bueno, sí, parece, los datos nos dicen que parece que es algo bastante internacional el tema este, de que cuanto más profesionales pues mayor es la sensación de estrés parental, muchas veces esos sitios, esos servicios no están viniendo a tu casa, entonces eres taxi driver también y vas a muchos profesionales y además son sensación de poca coordinación, de mensajes contradictorios y de mayor sensación de confusión también, de Slopper y Turner creo que en el 92 su variable dependiente del estudio fue sensación de confusión y están más confundidos los padres también con múltiples profesionales, entonces nos puede hacer pensar todo esto mucho. No hay ya más comentarios, yo quería preguntarte dos cositas, bueno, que claro, el tema de muchos profesionales, el problema es que el discurso que planteamos las personas que estamos empezando este tipo de apoyo pues de bastante soledad porque desde el pediatra, el logopeda del colegio, la orientadora, pues todo el mundo el mensaje que transmite es justo lo contrario, más mejor, como que solo te dan atención temprana un día, como que el asfixio te está dando logopedia, no, no, tienes que tener una logopeda, entonces bueno, eso que es difícil, yo esta misma semana he tenido con una familia, bueno, pues que les cuesta mucho y no es culpa de las familias, es que están recibiendo del sistema de lo que les rodea, entonces es verdad que aquí habría que intentar desde AIPI, desde las entidades, que el discurso cambiara porque es que ponemos a las familias en tesituras muy complejas, muy complejas y ellos no son los que tienen que estar detrás de esto, es que son víctimas de lo que reciben, están recibiendo información que ellos por su hijo lo que haga falta, como cualquiera, entonces... Claro, claro, y además totalmente de acuerdo, yo en esto siempre digo, a ver, supongo que lo conocéis, pero yo siempre lo explico del siguiente modo, es cierto, es cierto que cuanto más mejor, es cierto que cuanto más mejor, pero más que, es cierto que cuanta más intervención, mejor, no cuantos más servicios, la intervención cuando sucede, durante la semana, con la familia, ¿vale? Tú puedes planificar el bombardeo en rutinas de oportunidades de aprendizaje y de padres solventes con estrategias de manejo y de no sé qué, que sin... Puedes llamarlo intervención, yo lo puedo llamar vida que he aprendido a cómo resolverlo, pero quien me vea desde fuera verá que Pau está resolviendo estas cosas implementando una estrategia que me han enseñado, ¿no? Y yo no estoy haciendo terapia, yo estoy sobreviviendo al desayuno, ojo, pero, sí, y cuanto más mejor, sí, cuanto más intervención, cuantas más oportunidades de aprendizaje, que para mí es lo mismo, cuanta más intervención es mejor, sí, es cierto, pero no cuantos más servicios. Claro. Yo creo que algo ocurra. Si hago, con lo que aprendí con Pau de queda de vida es que no es la meta la queda de vida, sino es generar el hábito los profesionales para llegar a eso que la familia recale y tenga esa perfección, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, a veces vemos como una escala de no, paso cada día de vida al inicio y al año y mido y eso por ciencia infusa pues tiene que cambiar, ¿no? No, es qué hábito tenemos los profesionales en todo lo que ha comentado Pau para llegar a ese cambio, ¿no? Pero es lo que ha dicho él, ¿no? Cómo es ese proceso es en nuestro día a día, no es cuestión de pasar una escala, ¿no? Entonces, si hago aprendida de Pau que no es pasar una escala sino es cómo hacemos desde el minuto cero conocemos a la familia y cómo vivimos con ella, Convivimos en ese proceso. Exactamente. Qué genial, Pau, o sea, ha sido fantástica la ponencia. Pues mira, muchas gracias. Yo ya os digo, lo primero que tenéis que hacer es plantearoslo. Es decir, tú cada vez que estés con la familia es por qué estoy aquí, estoy aquí para que tengan una mejor calidad de vida y esto no puede pasar si el niño no funciona mejor. Pero el niño no puede ser lo único, no puedo olvidar lo otro y es saber, hazte la pregunta constantemente de que, ¿para qué estoy aquí? Y eso te tiene que acompañar siempre. No podemos olvidar que la atención temprana debe ser eso. Sí, sí. Muy bien, pues, bueno, creo que ya está, no hay más preguntas. Espera, sí. Dice, comentabas que cuanto más intervención, mejor. Sin embargo, el niño necesita jugar y durante el juego libre el niño tiene más. Bueno, entiendo que es un comentario que se une a lo que... Ah, venga, Andrea, lo quieres comentar tú. Venga. Me daba el tiempo para escribir. Venga, venga, mejor. Así mejor. Buenas tardes, la verdad que me ha encantado la conferencia. Muchas gracias. Nada, a ver, estabas comentando de que cuanto más intervención, mejor, ¿no? Entonces yo me estaba preguntando, porque es algo que observo también desde la atención temprana, que los niños, digo, cuanto más intervención, dejan de hacer su oficio, que es el juego, ¿no? Y claro, que esa parte también se sabe que el cerebro, cuanto más chispeante está neuronalmente, es en el momento del juego libre. Entendido el juego libre como seguir sus iniciativas espontáneas del niño, no como yo meto mi iniciativa como adulto, ¿no? Y entonces, bueno, un poco eso que en tu experiencia me gustaría que, no sé, si pudieras... Ah, sí, 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 sí. Eso es fruto de que yo no lo he sabido trasladar, porque tienes toda la razón del mundo. Cuando yo digo, intervención, también digo, oportunidades de aprendizaje. Y el juego es un entorno, cuando intervenimos en rutinas, el juego es un escenario de práctica de muchas habilidades. Desde, desde juego totalmente libre e implementar un momento de lo que sea, de estar interviniendo, por ejemplo, en un niño que tenemos como objetivo que pase más tiempo autónomo, porque reclama mucho la atención de la madre, pues el momento de juego puede ser un momento de trabajar, eso y cada vez pedirle más tiempo. O si el problema es más motriz y estamos implementando alguna terapia restrictiva de la mano dominante. El momento de juego, el momento de juego libre puede ser un momento también de juego. Cuando intervienes en rutinas, realmente, nosotros, la base del funcionamiento es la implicación. Un niño no puede aprender si no está implicado. y donde más implicación hay es por lo que, como dices tú, en lo que el niño inicia, el niño elige hacer, etcétera. Nosotros siempre animamos en las visitas, es un componente también de las visitas a domicilio nuestras, que son para brindar apoyo, un apoyo de los tres tipos que os hemos comentado. Y otro objetivo es animar al parenting responsivo, que es enseñar a los niños, jugar con los niños, y animarles a hacer uso de ciertas estrategias de enseñanza incidental. Aprovechar lo que el niño está haciendo para sofisticarlo un poquito, para siempre empujar el siguiente escalón, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, siempre, los encuentros con la familia, colaborativos para eso, son para conseguir los objetivos del plan, darles estrategias, y también que aprovechen estas cosas, porque el niño, claro, evidentemente hay que aprovechar los momentos de engagement. Sí, sí. Gracias. O sea, que te doy toda la razón, pero que cuando yo digo que cuanta más intervención mejor, es que el niño mejora más cuantas más oportunidades de aprendizaje. Vale, muchas gracias. Me preocupa mucho cuanto a veces, claro, ponemos a los niños intervención y a veces los papás entienden intervención, intervención, y el juego libre queda totalmente por fuera y el niño necesita realmente hacer su oficio y verdaderamente se sabe que es cuando más aprende. Sí, sí, sí. Yo cambiaría la palabra intervención por aprender, que en realidad es aprender habilidades. Así que, sí, pensemoslo así, entre tú y yo. Gracias, mi amor. Nada. Bueno, ahora que estabais solos y nadie os escuchaba, pues ya está. Bueno, pues creo que no hay nada más. Manuel, si quieres tú añadir alguna cosa. No veo nada más. No, genial, todo genial. Agradecer la charla de Pau, muchas gracias. Para mí ha sido, también comentan, que ha sido también hoy una oportunidad de aprendizaje. O sea, que es igual para todos. Sí que es verdad que en España nos falta mucho el tener esto presente, porque al fin y al cabo por los estilos que están conformados los servicios de protección temprana no miran mucho. O hay muchas barreras que están incidiendo que esa caída de vida no sea alta. Entonces, por ello tenemos que ir luchando, informando y que la gente llegue, sobre todo profesionales y familias, que llegue este mensaje que ha hecho Pau. Lo bueno de esto es que después de este vídeo lo verán muchísima más gente que lo interesante es esto. No es la gente que estamos comentando así que agradecemos y es genial que estamos aquí por poder compartir, sino la gente después que puede verlo en otro momento para que pueda reflexionar también de su proceso. Sí, María Laura dice que en Argentina también, que gran soledad. Sí, yo creo que es algo bastante extendido. Pues nada, Pau, un gusto como siempre y un gusto veros a todos ahí. Feliz Navidad, cuidaros mucho y bueno, seguiremos, seguiremos aquí en estos foros que tanto nos aportan y también nos hacen a los profesionales y a las familias, ¿vale? Mil gracias, Pau. Manuel, chao. Gracias a todas. Buen día a todos, chao. Hasta luego, gracias por tenerme, chao. Gracias. 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 Gracias.